Por cierto, Carvajalino, cumple, cumple, porque me imagino que impotecaste una cantidad de cosas, espero que hayas entregado todo el dinero, porque los bandidos son bandidos, entonces tú eres bandido, pero chimbo, tú eres malandro, pero chimbo, eres muy cobardón, entonces cúmple, lo que hayas cuadrado con Salvatore y que hayas cuadrado con los narcos en la sierra, cúmple, todo termina muy mal, todos los que se juntan con ese tipo de asesinos y narcotraficantes, termina muy mal, un consejo gratis.